Vive Radio Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 11 de la mañana y seguimos en Vive Valladolid en la 99.9 o a través de viveradio.es Vamos a por un repaso a los titulares de la mañana y seguimos con mucha cocina, con vino y con repostería. El servicio de Auvasa se va a adaptar a los horarios de verano a partir del próximo lunes 1 de julio, como en años anteriores las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, circular y H en días laborables de lunes a viernes van a adaptar sus horarios de verano a la evolución de la demanda coincidiendo con el periodo estival. Estos servicios a polígonos industriales se van a mantener en el mes de julio, mientras que en el mes de agosto se prestará solamente el servicio a las 6 y 10 y 6 y cuarto de la mañana. El resto de líneas matinales también van a mantener sus servicios habituales a primera hora de la mañana para enlazar los diferentes barrios con el centro de la ciudad. Hemos conocido hace unos minutos ese operativo que se va a activar de cara al verano 2024 por parte de la DGT. Todo está preparado en Castilla y León ya para dar cobertura a los más de 9,4 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera que están previstos para este verano. En ese plan que se ha presentado hace unos minutos en la delegación del Gobierno también estaba el plan de lucha contra incendios que contempla la gestión, control e información de las carreteras afectadas por incendios y los accesos a poblaciones cercanas a través de los distintos centros de gestión de tráfico. Y de hecho con esos incendios forestales que esperemos que no lleguen a nuestra comunidad se han estado preparando ya por parte de las cuadrillas forestales de la Diputación de Valladolid que ya llevan meses con esos trabajos de desbroce en 175 municipios de la provincia para prevenir principalmente esos incendios. Ignacio Zarandona anunciaba ayer que los operarios ya han empezado a desescombrar los restos de la cúpula en el interior del templo de la Santa Veracruz de Valladolid tras ese trágico desplome del pasado martes y ha explicado que la intensa lluvia que cayó en la tormenta de la madrugada del martes al miércoles no ha afectado al estado del edificio y tampoco a las obras de arte en su interior sino que ha servido para desempolvarlo todos. Además Zarandona ha asegurado que estas piezas escultóricas se van a trasladar probablemente este fin de semana a la Catedral y a la Iglesia de San Miguel y San Juan. Esta tarde se ha convocado por parte de la Fundación Triángulo y otras instituciones de Valladolid esa manifestación con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+, que va a partir de la Plaza de Fuente Dorada a las 8 y que va a recorrer las calles del centro de Valladolid hasta llegar previsiblemente a las 10 de la noche a la Plaza de Portugalete. Hablábamos de que Aubasa va a adaptar sus horarios a esta época de verano y también va a poner a disposición de todos aquellos que vayáis a asistir este fin de semana al Festival de Música Conexión Valladolid un servicio de lanzadera de autobuses cada media hora desde la Plaza de Poniente a la Antigua Hípica Militar entre este viernes y el domingo con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y segura en la ciudad. Este servicio se va a completar también con las líneas 18 y 19 con paradas próximas al recinto del Festival del Conexión Valladolid. Y nos vamos a acercar hasta la Agencia Estatal de Meteorología. En estos momentos tenemos 24 grados en el centro de la capital pero vamos a conocer la previsión para el día de hoy. Allí nos está esperando durante esta mañana y de nuevo hablamos con ella. Luz Cepeda, buenos días. Buenos días. Jornada variable en la provincia de Valladolid. Nubes medias y altas y nubes de evolución. Podríamos tener algunos chubascos o tormentas. Temperaturas que apenas cambian pueden bajar pero ligeramente y el viento más intenso en zonas de tormenta. Todavía hará calor. Alcanzaremos 34 grados en Valladolid y en Tordesillas y 33 en Medina del Campo. Bajarán las temperaturas de forma importante a partir del viernes y sobre todo el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Luz. Y nos acercamos a las incidencias activas en estos momentos en la red de carreteras. En la VA20 a la altura del kilómetro 5 en Valladolid hay un obstáculo fijo ahora mismo en la vía. También lo hay en la N601. Es el mismo obstáculo que interfiere en las dos vías. Hay un desvío operativo por obras también a la altura entre Peñafiel y Rábano. Y si nos acercamos a la A62 hay un corte móvil entre la localidad de Geria y Tordesillas. Y en Valladolid Capital un nuevo corte que se va a desarrollar durante todo el día de hoy. La calle José María Lacort estará cerrada al tráfico entre la calle Simón Aranda y la plaza de Cruz Verde. Y volvemos a recordar que también se va a ver afectado el tráfico por esa manifestación por la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+. que partirá a las 8 de la tarde de la plaza Fuente Dorada y llegará sobre las 10 de la noche a la plaza de Portugalete. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu S&M. Del 12 al 14 de julio Festival El Milanito Original. Te espera en Zaratán. Ven al evento donde se dan cita más de un centenar de las mejores cervezas artesanas con música en directo y la mejor gastronomía local. Viernes 12 con Oscar de Rivera. Sábado 13 con Javier Ojeda y Siloé. Domingo 14 con celtas cortos y muchos más artistas. El Milanito más que un festival, una experiencia. Te esperamos. Ayuntamiento de Zaratán. Antoni no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia. Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Pero bueno, Toñi, estás estrenando Sonrisa Nueva, ¿eh? ¡Menudo cambio! Ya te digo, Carmen. Llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes. Uy, ¿implantes dentales? Pues menudo dineral, maja. No, no, mira, el implante me ha salido por 399 euros en Sonrisa Luz. Sí, claro, 399 euros en Sonrisa Luz. Pues se lo voy a decir a mi marido que le hace falta. Pues tú di que vienes de mi parte, mujer. Mira, apunta el teléfono. 983-9122-91. Espera, más lento, que no me da tiempo. Clínica Dental Sonrisa Luz. Pide cita en el 983-9122-91 o si no, ve a la web en sonrisa luz.es. Pues ahora mismo pido cita en Sonrisa Luz. Número de registro sanitario 47C251-0355. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983-2512-25. Hacemos sencillo lo más difícil. Somos aprendizaje porque quieres saber. Somos compromiso porque eres ambición. Somos experiencias porque lo vives. Somos éxito porque lo logras. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Somos UMC. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Vega. Ha llegado el momento de que nos vayamos a la cocina. Nos sentemos y nos pongamos a apuntar la siguiente receta. Que ya teníais ganas de cocinar y de volver a desayunar a esta hora de la mañana a las 11 y 10. Vamos a ver qué nos trae un día más Manasés Jiménez, cocinero. Muy buenos días, Manasés. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Lidia? Muy bien. Aquí estamos con esta mañana de jueves. Con mucho vive Valladolid. Aprendiendo mucho y disfrutando también. Así que estamos haciendo hueco para comer. Nos lo estamos ganando. Sí, sí, pues hoy voy a hacer un plato que dirán muchos. Sabes que ya hemos hecho platos parecidos. Sí, pero vamos a profundizar un poco más en la salsa. Y es una especie de combinado de pollo frito con arroz y salsa curry. Me quiero centrar en la salsa. Así que si te parece pasamos a los ingredientes que hay bastantes. Vale. Venga, vamos a poner esa salsa de curry para acompañar al pollo frito y al arroz. Vale, empezamos. Una manzana pelada y rallada. Anda, pues en este ingrediente no me esperaba yo así de primeras. Sí. Cuatro muslos y el contramuslo, ¿no? Cuando se hace un muslo, es que hay gente que hay muchas dudas siempre entre el muslo y el contramuslo. Lo que es el muslo, bueno, pues la parte de ni el ala ni la pechuga. La articulación del muslo. Que vamos a pedir que nos lo deshuesa el carnicero. Y si nos pone caras, pues lo intentamos hacer en casa. Pero deshuesado y con piel. Y quedaron filetitos rectangulares. Vale. Vale, dos cebollas picadas en juliana, 400 gramos de un arroz tipo basmátic, jazmín y bueno, ahora procesamos el arroz. Un litro de caldo de pollo, 25 gramos de curry, 3 cucharadas de ketchup, 75 gramos de harina, mantequilla, claro, nos queda mantequilla, 50 gramos y sal y pimienta. Así que, si te parece, vamos al arroz rápidamente y luego al pollo más rápidamente y terminamos en la salsa. Venga, vale. Lavamos el arroz y le quitamos el almidón. Se lava dos, tres veces hasta que quede transparente y no quede blanquecino. Y una vez que está lavado, lo ponemos a fuego fuerte con el agua, pues una falange por encima de la superficie del arroz. Entonces, cuando se haya ido ese agua, se haya evaporado, bajamos el fuego, lo tapamos y lo dejamos 10, 13 minutos más, como mucho. Y ya tenemos el arroz a un lado. Como decía, el contramuslo deshuesado queda un filete rectangular con la piel por un lado. Si vemos que hay partes en la parte que da al músculo, vamos, a la carne, podemos dar algún corte y esto harina, huevo y si tenemos panko sería ideal. Pero si no tenemos panko, pan rallado. Pan rallado y a fuego fuerte, unos 180 grados, hasta que coja color y retiramos del fuego. Y ya tenemos el pollo. Y ahora vamos a, por lo que más nos interesa, o al menos a mí, que tengo cierto deje con las salsas. La cebolla colpicada en juliana la echamos con un poquito de mantequilla y que caramelice. Ayudamos con un poco de aceite, por si se nos quema la mantequilla. Fuego medio alto, si le tenemos que ayudar con un poco de azúcar, pues un poco de azúcar. Sal y pimienta. Cuando coja el color ya marroncito, color caramelo, echamos esa manzana rallada y la cocemos un poco, que coja un poco de color. Y ahora es cuando vamos a por el ros. Echamos la mantequilla, los 50 gramos, y echamos 75 gramos de harina, mezclamos, cocemos un poco la harina y ya de ese litro que teníamos de caldo, medio litro nos lo va a chupar. A partir de ahí, pues ya que cada uno calcule el espesor que va viendo que queda la salsa. Vertimos ese caldo y ponemos a punto de sal, probamos, echamos el ketchup, cocinamos un poco más, tres cucharadas de ketchup, lo he dicho, no sé si me se me ha pasado. Sí, 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 el ketchup, sí. Lo cocemos un poco y para quien sea fino se puede licuar y pasar por un chino o por un colador o como está. Y ya tenemos el plato básicamente hecho. Sería a un ladito el arroz, a otro lado la salsa y podemos dejar por encima el pollo cortado en rodajitas. Y sería un plato combinado. Si compramos cuatro musos, pues hará unas cuatro personas 400 gramos de arroz para una familia pequeña. O no, no tan pequeña, ¿no? Ahora no tan pequeña. Y tenemos el plato completo. El plato combinado, sí. Y pensaba que iba a ser más complicado, pero me he pasado un poco quizá lanzándome por apurar, pero esta salsa sí que requiere estar en ella porque se puede quemar fácilmente. El ketchup, el azúcar, es algo que hay que concentrarse y no se puede tomar con hacerlo. Hay que hacerlo con precaución, hay que estar pendientes del fuego, ¿no? Sí, con mimo, con mimo, sin estar a muchas cosas. Sí que se puede ir limpiando, ¿no? Mientras vamos haciendo la salsa, pero sí. Y por otro lado, esta salsa se puede aplicar a otras alitas fritas, a pechugas o incluso a cerdo, a cerdo frito, ¿cómo se llama el cerdo? El morro de cerdo. Ay, no recuerdo el nombre de este plato. Ay, no me viene a la cabeza. Sí que es cerdo frito, es cerdo... Morro, morro de cerdo frito. Sí, pero no me viene el nombre del... Es que es culi... No me acuerdo, lo siento. Bueno, con pollo, lo hacemos con pollo. Con pollo y arroz. Claro, claro. Con pollo frito y salsa, esta salsa con arroz, esa es la receta de hoy. Así que ya puestos a innovar, las innovaciones las dejamos para otro día, Manasés. Sí, sí, sí. No, siempre en cada receta tiene un punto de novedad. Hay que saber verlo, pero siempre nos ayuda para otra futura receta. Bueno, pues este plato combinado pega mucho para un día como hoy, por ejemplo. A mí me apetece. Siempre me apetece pollo. La verdad es que comería pollo todos los días. No soy mucho de carne roja. Así que a mí, cuando oigo que vas a decir una receta de pollo, digo, esto me viene muy bien a mí. Así que pollo frito con arroz y salsa de curry para disfrutar en esta mañana o cuando queramos y tengamos ganas de ello. Manasés Jiménez, muy buenos días y muchas gracias un día más. Gracias a vosotros. Buena mañana. Hasta la próxima semana. Chao. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu EFN. En momentos difíciles, Zanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 1225. Hacemos sencillo lo más difícil. Del 12 al 14 de julio, Festival El Milanito Original. Te espera en Zaratán. Ven al evento donde se dan cita más de un centenar de las mejores cervezas artesanas, con música en directo y la mejor gastronomía local. Viernes 12 con Oscar de Rivera. Sábado 13 con Javier Ojeda y Siloé. Domingo 14 con Celtas Cortos y muchos más artistas. El Milanito, más que un festival, una experiencia. Te esperamos. Ayuntamiento de Zaratán. Y te tenía que hablar. Jade no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad. Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral. Vive la XXVII edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral. Información e inscripciones en la web premiopinturarapida.diariodeburgos.es. Un certamen abierto a adultos y niños. El sábado 6 de julio pintamos Burgos. ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos. El Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos. Pero bueno, Toñi, estás estrenando Sonrisa Nueva, ¿eh? ¡Menudo cambio! Ya te digo, Carmen, llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes. ¡Uy! ¿Implantes dentales? Pues menudo dineral, maja. No, no, mira, el implante me ha salido por 399 euros en Sonrisa Luz. Sí, claro, 399 euros en Sonrisa Luz. Pues se lo voy a decir a mi marido que le hace falta. Pues tú di que vienes de mi parte, mujer. Mira, apunta el teléfono. 983-9122-91. Espera, más lento, que no me da tiempo. Clínica Dental Sonrisa Luz. Pide cita en el 983-9122-91 o si no, ve a la web en sonrisa luz.es. Pues ahora mismo pido cita en Sonrisa Luz. Número de registro sanitario 47C251-0355. Cocolilla de Vega Una cosa es el vino y otra cosa es el amor Pero si juntas las dos Nace el amor Todo el vino Una tremenda pasión Muy buenos días, Gonzalo Castro. Buenos días, Lidia Vega Y buenos días a todos los oyentes de Vive Radio Valladolid Que un jueves más se interesan por el mundo del vino Tanto como nosotros. Hoy estamos de cumpleaños, Lidia. Anda, pues mira, el nuestro no es Porque fue hace unos días Que cumplimos un año de emisión aquí en Vive Valladolid. Sí, lo sé. Y encima lo celebramos el martes como merecía Y encima con buen vino, ¿eh? Eso no faltó. La verdad es que sí. Me fijé que pediste, y no vamos a decir marcas, pero Los vinos que probamos estaban muy buenos, ¿eh? Estaban, estaban buenos. Lo pasamos muy bien. Bueno, a lo que voy. No hablo del cumpleaños de Vive Radio, que está muy bien. Hablo del cumpleaños de la Organización Interprofesional del Vino España. Bueno, me suena que también hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Sí, este mes de junio han estado celebrando su décimo aniversario. La fiesta tuvo lugar el pasado 17 de junio en Madrid. Una fiesta, bueno, que no se quiso perder, por ejemplo, el ministro Luis Planas. Y claro, de allí surgieron muchos temas y debates sobre el futuro del vino en nuestro país. ¿Y cuáles son los objetivos que se marcan a partir de ahora? Bueno, pues que todos los eslabones de la cadena vinícola estén contentos. Yo creo que eso es fundamental, que desde los viticultores que labran sus viñas, hasta los consumidores que prueban y beben los vinos finales, tienen que estar satisfechos. Primero, porque el producto sea bueno. Segundo, porque lo han pagado, o lo han cobrado, mejor dicho, a un buen precio. Y tercero, porque el sector tira para arriba. Y eso, bueno, pues que ilusiona a todos. Hola, es como si fueses tú el presidente. Bueno, pero no lo soy, Lidia, no lo soy. Porque el presidente de la Organización Interprofesional del Vino, Fernando Ezquerro, ya nos está escuchando. Lo primero, Fernando, buenos días. Felicidades por ese aniversario. Buenos días, Gonzalo, Lidia. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, Fernando, para la gente que quizá lo desconozca, porque nos escuchan gente de todo tipo, ¿qué es la interprofesional del vino? Bueno, hace diez años unos valientes decidieron aunar esfuerzos para lanzar el vino de España, unir esfuerzos para que el vino de España, una cosa tan heterogénea, con más de cien denominaciones, con un montón de IGPs, con vinos de mesa, con diferentes productos tuvieran una mesa común donde trasladar los problemas que tiene el sector y aunar esfuerzos para hacerlo más fuerte, como has dicho tú, más competitivo para poder poner los valores del vino español en todo el mundo. ¿Y cuáles son, Fernando, los objetivos que se marcan a partir de ahora? Poner en valor el vino, generar más valor. Somos el país que más barato vende el vino del mundo y tenemos mucho camino para recorrer. Tenemos grandes vinos. Vosotros lo estabais diciendo en la introducción de que realmente bebisteis unos vinos fantásticos y muchas veces no se valoran por el consumidor nacional primero, que es lo más importante, y luego por el consumidor internacional. El vino, Fernando, ¿tiene un futuro prometedor? Sin duda. Yo creo que es un producto de placer. Estamos pasando una crisis de consumo que tiene que ver con que es un producto que no es un producto de libre necesidad, pero creo que la gente disfruta mucho, socializa mucho con una buena copa de vino en la mano. Creo que es uno de esos placeres asequibles y que bebido con moderación no nos afecta a la salud y del que tenemos que disfrutar. Tenemos grandes vinos en España y lo que tenemos que hacer es aprovechar que todavía se pueden beber a un precio muy razonable. Te hemos podido leer y también escuchar, Fernando, en otras entrevistas que has hablado de nuevos consumidores. ¿Dónde están y quiénes son? Hombre, hay un cambio de ciclo en el consumo del vino. Los consumidores clásicos del vino español evidentemente van cumpliendo años y tenemos que pensar en los jóvenes que posiblemente no estén tan imbuidos de esa cultura del vino. Yo siempre digo que el que bebe vino bebe cultura, bebe sociedad, bebe mundo rural y eso posiblemente no lo puedan decir nuestros competidores. Tenemos que convencer a los jóvenes de que cuando beben vino, beben una parte importante de nuestra cultura, de la cultura que nos ha llevado desde hace mucho tiempo a producir vino y sobre todo a mantener esos núcleos rurales que cuando tienen bodegas y tienen viñas en su entorno no decrecen, al contrario, sube la población, sube la actividad económica y creo que eso es muy importante. Imbuida a los jóvenes de lo importante que es este sector en la sociedad, sobre todo en la sociedad rural, creo que nos ayudará a ganar adeptos y a ganar consumidores jóvenes. Hablamos con Fernando Esquerro, presidente de la Organización Interprofesional del Vino. Fernando, por ejemplo, ¿cuál es el vino que puede marcar a partir de ahora una época? ¿Va a ser otra vez el tinto o va a entrar algún tipo de vino diferente? ¿Qué propones? No lo sé, no lo sé. Yo creo que tenemos que acercarnos al consumidor. Tenemos que estar atentos a lo que pide el nuevo consumidor e intentar hacer el mejor producto que mejor se adapte a ese tipo de consumidor. Los hábitos de consumo cambian, igual vinos con menos graduación es lo que está pidiendo ahora mismo el mercado, más frescos. Bueno, tendremos que trabajar eso, pero creo que el consumidor de vino clásico con una buena comida, un gran vino tinto de toda la vida es una experiencia inolvidable. ¿Está siendo una mala época para ser viticultor? Está siendo una época complicada para el sector, para los viticultores y para las bodegas. Somos un sector, además, muy atomizado. Somos casi 300.000, más de 300.000 familias que nos dedicamos a esto. Más de 4.000 bodegas en España. Si lo comparas con otros sectores, estamos muy atomizados. Y hay una crisis de consumo que tiene que ver, como digo, con que realmente el mundo no tiene la alegría económica que tenían los años anteriores. Y al final, cuando tienes que dejar una cosa en la cesta de la compra o cuando tienes que quitarte algún tipo de capricho, pues evidentemente el vino es uno de los que pueden ser. La gente no puede prescindir de los huevos, de la leche, de las patatas, de la carne, pero puede prescindir del vino. Y eso nos está costando. Por eso digo que estamos pasando una crisis que tiene una parte de coyuntural que está siendo bastante dura para el sector, pero creo que es un sector resiliente y que tenemos que apostar por eso. Hablamos de buscar un público juvenil, un consumidor más joven. Pero, Fernando, si por ejemplo un chico, una chica de 18, 19 años quiere empezar en este mundillo, quiere empezar a hacer su propio vino, a venderlo, ¿tiene cabida? ¿Tiene opciones? Sí, sin duda. Hay un montón de viticultores nuevos que se están abriendo camino. Precisamente la diversidad es, aparte de las grandes bodegas, que son capaces de llegar a un público mucho más general. Hay pequeños proyectos en todas las denominaciones que están haciendo un trabajo fantástico, que le ponen mucha pasión, que se acercan igual más a la tierra, a la explotación familiar. Y yo creo que sí, evidentemente. Y tenemos... Eso es. Me parece genial. Así se lo decimos. A los jóvenes de 18, a ese chico y a esa chica, hay sitio para ellos y nosotros vamos a disfrutar. Tenemos sitio también para degustar sus vinos. ¿Tenemos algo que envidiar a otros países, como por ejemplo Italia o Francia? Sin duda. Son los países... Francia sobre todo. Francia fue la pionera en poner sus vinos en los mercados mundiales. Generaron una marca que todavía tiene una potencia grande. Quizá Italia es la gran eclosión en los últimos 20 o 30 años. Ha generado un valor en el sector que no generaba. Éramos un poco competidores y nos han adelantado, nos han sacado dos cabezas. Pero creo que España tiene esa revolución pendiente. Estamos haciendo grandes vinos. Y lo que tenemos que convencernos nosotros es que lo estamos haciendo y de que somos capaces de acudir a los mercados a vender. Tenemos que hacer una labor de promoción, de conocimiento de marca España en el mundo del vino que nos falta y que tendremos que asumir. Y creo que la internacional es el estamento perfecto. Hemos cumplido 10 años, pero espero que de aquí a 10, seguro no estaré yo, pero con el presidente que hables, habrá recorrido ya el sector un camino que tenemos por recorrer y que seguramente una parte de él importante habremos recorrido. Necesitamos generar más valor en un sector donde todo sube, suben las materias auxiliares, sube el coste de elaborar un kilo de uva, de producir un kilo de uva y creo que tenemos que generar mucho más valor del que ahora mismo estamos generando. Para eso estamos trabajando desde la interprofesional, desde las denominaciones de origen y desde todo el sector. Me parece una reflexión perfecta. Es Fernando Esquerro, presidente de la Organización Interprofesional del Vino de España. Están celebrando este mes, ese décimo aniversario y hoy en Vive Radio Valladolid nos ha contado los puntos más importantes de cara al futuro y también alguna clave que atraviesa el sector en estos momentos. Gracias por la llamada, Fernando, y te dejamos que continues con el viaje, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros y ya sabéis, la mejor forma de disfrutar con una buena comida o con un buen amigo, con una buena compañía o con la familia es una copa de vino. Claro que sí. Y siempre con moderación. Eso sí. Eso sí. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Otro. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ha estado bien, ¿no? Pues la verdad es que una entrevista completita e importante, ¿eh? Me ha gustado. Sí, sí, Lidia. A ver, en una sección semanal de radio como esta, hablando de vino, tenemos la obligación de pegarles un telefonazo a la Interprofesional del Vino que están trabajando desde hace 10 años muy bien por el sector y yo creo que, bueno, que estaba bien y decimos, quedamos con ese último apunte, ¿no? Consumir vino, beber vino en las comidas, en las cenas familiares, entre amigos, al final es un producto que tenemos en España y hay que aprovecharlo que está muy rico. Exactamente. Y sobre todo, lo que decía Fernando, ¿no? La unión entre todas las partes que es clave para que un sector como este en el que hay tantos eslabones triunfe y no se desmorone. Si cada uno va por su lado, pues al final malo. Sí, totalmente, Lidia. Bueno, ¿un poquito de noticias, te parece? Venga, pero vamos a escuchar a Silo, ¿eh? ¿Te ha gustado la campaña de abonados del Real Valladolid? Me ha gustado y la canción mola, ¿eh? Venga, vamos a escucharla un poco. Eso es lo que me hace volar Que aquí todo tiene sentido Que aquí todo vale la pena Que siempre que estamos unidos Me corre la sangre en las venas Que aquí todo tiene sentido Que aquí todo... Bueno, nos habéis avisado, Gonzalo, antes que había noticias para hoy. Sí, al menos dos, dos importantes y encima yo creo que son positivas Para el sector ¿Prefieres datos o cifras? No, no sé Nada, te estoy vacilando, venga, ¿exportaciones o consumo? ¿Qué prefieres? Pues primero exportaciones Venga, vale, pues hablemos de exportaciones De vino español La noticia, como decía, es buena, han crecido casi un 8% en volumen y un 5,5% en valor en los últimos, en los primeros, perdón, cuatro meses de 2024 Estos crecimientos si los comparamos con el mismo periodo de 2020 Desde enero a abril de este año las exportaciones han llegado a sumar más de 700 millones de litros y 976 millones de euros que no está nada mal No, la verdad es que la verdad es que suena bien y son cifras sorprendentes Sí, lo ha informado así hace unos días el Observatorio Español del Mercado del Vino en un informe detallaban también en esta publicación que estas cifras tan positivas se deben sobre todo a los buenos datos de enero, febrero y abril el último mes con datos registrados el trabajo de estos meses ha compensado los curiosos malos números del mes de marzo Hablas de ese inicio de año, Gonzalo, pero la campaña 2023-2024 ¿qué cifras se está dejando? ¿Son buenas o malas? Bueno, los datos referidos a los nueve primeros meses de la campaña 23-24 es decir, desde agosto del 23 hasta abril del 2024 que como decimos es el último mes con datos muestra una caída del 0,9% en valor hasta los 2.193 millones de euros pero un crecimiento del 0,2% en volumen hasta los 1.500 millones de euros Bueno, podríamos decir, Lidia, que las cifras se mantienen con respecto a la campaña pasada Bueno, al menos el inicio de 2024 sí que está siendo muy positivo en cuanto a las exportaciones así que nos quedamos con eso y algo más o cambiamos ya a la otra opción Sí, te he dicho que íbamos a hablar también de consumo pero con cifras muy curiosas de consumo A ver, que a lo mejor sé por dónde vas porque es que hace unos días el gobierno publicó un informe súper extenso del que se hablaba de los alimentos que consumen los españoles Muy bien, Lidia Vega lo he visto y analizado el otro día en casa de arriba a abajo y hay datos bueno, pues que sorprenden primero, por ejemplo, mira, que se han consumido en España en total 31.000 millones de kilos litros de alimentos después que cada español ha comido o bebido unos 685 kilos o litros al año no está nada mal 685 kilos de comida al año Y seguimos manteniendo un poquito la línea Correcto Y ojo que cada uno de nosotros de media recalco de media ha gastado 2.700 euros en alimentación en 2023 Pues no está nada mal No sé si tú lo habrás hecho pero yo nunca me he parado a analizarlo y no sé si estoy en la media por encima o por debajo o mis cifras ¿tú sí? No lo sé Yo tampoco he parado nunca pero ahora cuando dices que te has gastado en comida por persona casi 3.000 euros al año Uff no lo sé si es mucho o poco así de repente parece bastante pero bueno es que al final comer es vivir Pues a mí me ha asustado más la cifra de kilos que la de euros Bueno, sí casi te salen a 2 kilos al día de comida o bebida bueno consumimos agua que también pesa bueno, no lo sé Pero claro en esta sección de vino tenemos que barrer para lo nuestro es que es así hay datos también sobre el vino en este informe ¿Y se sabe lo que gastamos cada español en vino? Sí ¿Cuánto crees? Ay, pues he visto los kilos no lo sé Es difícil Bueno, te voy a decir yo 23 euros por persona al año en vino A mí sinceramente me parece muy poco y más cuando una botella lidia y hablo de algo bueno muy normalito ¿Cuánto cuesta? 15 euros por ejemplo menos incluso No, pues me parece muy poco a mí también Es que si lo piensas yo ahí sí que sí si analizo estoy bastante por encima de la media Bueno, nosotros no contamos porque el vino nos gusta mucho Luego hay otro dato que también destacaría y es que lo que es lo que se consume en litros apenas 3 litros y medio de vino O sea haciendo un cálculo no llega 5 botellas de vino al año por persona de media Más o menos la media en España dice que cada español no bebe ni 5 botellas de vino al año A ver visto así por ejemplo sí que puedo comprenderlo hay mucha gente Lidia que no bebe nada de nada de vino pero claro un amante de este producto multiplica por mucho la media del país no sé si no llega a 5 botellas de vino es mucho o poco no lo sé me gusta más pensarlo me has dejado un poco plop la verdad Gonzalo en un país en el que es tan importante el sector vinícola que no compremos más los españoles pues da un poquito de rabia ¿no? ¿harán esto los suizos con el chocolate por ejemplo? bueno pues fíjate porque porque lo he buscado ¿lo del chocolate? sí lo he buscado lo he buscado y dice el dato que cada suizo come más de 11 kilos de chocolate cada año claro ahí sí suiza destaca por el chocolate y a los suizos les gusta comer chocolate lo que pasa es que si los españoles comiéramos mucho de todos los productos en los que destacamos es que estaríamos como bolas es que no serían 680 y pico kilos al año es que serían toneladas que sea la libertad que siento dentro y tu zumbido ahora miro a mi alrededor como si todo fuera nuevo el universo baila mi favor hoy de repente me ha gustado la ciudad porque me recuerda a ti si me lo pides de verdad yo me quedo aquí contigo a vivir creo que me empiezo a acostumbrar y es bonito a ver Gonzalo no tienes mucho tiempo para nada más pero si nos quieres contar algo tiene que ser rapidísimo y que nos enganche que nos enganche muchísimo el vino más antiguo del mundo es blanco y tiene más de 2000 años toma ¿de dónde sacas ahora? te has quedado flipando ¿ves? sí es una de las noticias más virales de la última semana y teníamos que meterla por supuesto en esta sección y encima está muy cerca en Sevilla en un pueblo que se llama Carmona lo ha encontrado un grupo de expertos de arqueólogos y es alucinante porque es como te cuento y de verdad es el más antiguo del mundo no hay ninguno antes no lo hay se trata del vino líquido más antiguo conocido hasta ahora superando la famosa botella de vino Speyer que hemos hablado alguna vez en la sección de ella allá en 1867 y detrás del siglo IV después de Cristo ahora mismo se conserva ese líquido en un museo alemán y digo yo después de 2000 años ¿cómo saben qué es vino? bueno eso es complicado es complicado el trabajo no ha sido nada fácil ha participado un montón de gente en esta historia la clave para su identificación fueron los polifenoles son biomarcadores presentes en todos los vinos mediante una técnica capaz de detectar estos componentes en cantidades muy pequeñas el equipo de expertos encontró siete polifenoles específicos los cuales están presentes en los vinos de Montilla, Moriles Jerez y Sanlúcar o sea de la zona es curioso es que es alucinante sí pero nadie lo ha probado que no nadie lo ha probado pero ¿sabes por qué no lo han probado? porque yo creo que tampoco lo hubiese hecho y es que básicamente no, 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 no no, no pero es que vas a flipar porque es que el hallazgo se produjo al investigar una tumba romana encontrada en una casa del pueblo de Carmona en 2019 y según ha explicado el ayuntamiento de Carmona el vino fue hallado en una urna de vidrio que contenía los restos óseos vamos los huesos de uno de los hombres enterrados en la tumba vamos que eso no no había quien lo probase pero es que aunque me encontrase una botella bien cerradita tampoco yo tampoco yo tampoco pero bueno era dicen que era blanco han pasado dos mil años entonces está de un color rojizo y bueno quien quiera probarlo que busque en internet de Carmona que vaya hasta allí y que le eche un par de narices eso sí si tienen los oyentes también buscar en internet alguna foto hay imágenes del vino vale y este dato al final nos dice que tenemos que consumir vino igual que Suiza consume el chocolate teníamos el más antiguo aquí pues por algo será es verdad somos los mejores creando vino claro que sí claro que sí me voy hasta la próxima semana Gonzalo que subidón adiós adiós vive Radio Valladolid en el 99.9 de TQF en momentos difíciles Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30% información en calle Angustias 34 Parque El Salvador hacemos sencillo lo más difícil ¿te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? el 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral vive la 27ª edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral información e inscripciones en la web premiopinturarápida.diariodeburgos.es un certamen abierto a adultos y niños el sábado 6 de julio pintamos Burgos ¿te vienes? una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos el Ayuntamiento de Burgos la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos Conexión Valladolid Festival ha preparado para ti su edición más potente de todos los tiempos con más de 30 artistas de primer nivel Betusta Morla Amaral Viva Suecia La Oreja de Van Gogh Raiden Pig Noise Niña Polaca Tú Otra Bonita Kitai Samurai Ultraligera y muchos más Últimas entradas y abonos a la venta en ConexiónValladolid.es Recuerda todo está conectado Vive Estival El festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival Patrocinado por Renault Basa Arroyo Caja Rural Zamora Universidad de Valladolid a través del Centro Buendía Ajupareva Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes ¿Quieres enoturismo de calidad hacia un solo paso de Valladolid? Ruta del Vino Cigales Cultura, paisaje, vino, gastronomía, alojamientos Ven a conocernos No te arrepentirás Ruta del Vino Cigales Visita nuestra web y ya sabes Make Clarete Great Again Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Reiga Sugar Sugar Oh, honey, honey You are my candy girl And you got me wanting you Honey All my sugar, sugar ¿Qué ganas teníamos ya de este ratito dulce? Hemos dejado un hueco para esta sección, por supuesto Como dejamos un hueco para el postre cada vez que comemos Sofía Martínez, muy buenos días Buenos días, Lidia Bueno, estamos ya preparadísimos para el postre de hoy aquí No tenemos operación bikini para nada Lo importante es disfrutar Lo hemos abandonado totalmente Lo hemos abandonado totalmente cuando ha llegado el postre a la mesa Y yo creo que además a más de uno nos va a llamar la atención la bandeja que traemos hoy Que viene llenita de... Cookies Llenita de cookies Bueno, bueno Es que cuando... Yo tengo que confesarlo Cuando me ha dicho Sofía que teníamos cookies Ha empezado mi cabeza a decir Voy a hacer las de chocolate blanco Las voy a hacer de chocolate con leche De chocolate negro Vamos a echarle conguitos Le vamos a echar la casita No sé si venías con esa intención Pero ya te digo yo Las vamos a rellenar y todo Madre mía Bueno, vamos a empezar Que me va a dar algo Igual que todos los días Vamos a hacerlas con y sin gluten Exactamente Y tenemos el listado de los dos ingredientes Vale Pues venga Papel y lápiz Que vamos a por la receta de las cookies Ingredientes para... Bueno, es que no puedo decir... Ingredientes para celíacos y sin lactosa Y luego las cookies normales Tradicionales Tradicionales, exactamente Nos van a salir con ambas recetas 12 galletas más o menos Vale, vale Pues empezamos por las tradicionales Vale Para ello vamos a necesitar 240 gramos de mantequilla empomada 150 gramos de azúcar blanco 165 de azúcar moreno 380 gramos de chips de chocolate Que aquí podemos usar la que más nos guste Blanco, negro, con leche Todas Mezcla Dos huevos 495 gramos de harina 5 gramos de levadura química 2 gramos de bicarbonato Una cucharadita de vainilla Y ahora os voy a decir Que esto sería común para las dos recetas El relleno de nuestras cookies Vale Perdona Sofía Antes de que se me olvide la mantequilla ¿Cómo nos has dicho que es? Empomada Que es cuando tú la tocas y está blandita Está como la pasta de dientes Vale, que no está ni derretida Ni recién sabía del frigorífico Que había otras recetas que hemos dicho Tiene que estar fría para partirla en cubos Claro, no Esta no Esta que esté como la crema Como si nos fuésemos a dar crema Vale, vale, vale Entonces vamos a por el relleno El relleno vamos a hacer 12 montones De la crema que más nos guste Yo en casa lo que hago Cuando hago los rellenos Tengo un molde que son como unos discos De unos 5 centímetros Si no tenemos estos discos Vamos a hacer montoncitos 12 montoncitos de la crema que más nos guste ¿De qué tamaño? Una cucharada sopera Vale, vale Por ejemplo Y aquí las cremas Crema de Kinder Nutella Hay ahora cremas de Manems De Ries De pistacho De cacahuete O sea, hay millones de cremas Podemos incluso poner una bolita de cada También puedes hacer Pero así te tienes que comer una cookie de cada Claro, porque hay que probarlas todas Bueno, pues haremos ese esfuerzo No sacrificaremos Sí, vamos a hacer las intolerantes a la lactosa También tenemos cremas tipo Nutella Nocillas Veganas Vale ¿Las veganas son intolerantes a la lactosa? Sí, no tienen nada de origen animal No tienen nada de origen animal Vale Y hay alguna de estas cremas que para los celíacos no puedan consumir Pues si usamos la de Maltesers, por ejemplo Las demás cualquiera Porque al final Nutella, Kinder No tienen nada de trigo Vale Vale Pues vamos a cada uno lo que prefiera Podemos mezclar Esos montoncitos los congelamos Los metemos al congelador Ah, vale Y luego ya explicaremos cómo lo vamos a utilizar Vale Para las galletas sin gluten y sin lactosa Vamos a necesitar 115 gramos de mantequilla sin lactosa o margarina vegetal Igual, en pomada 50 gramos de azúcar blanco 150 de azúcar moreno Una cucharadita de vainilla Dos huevos 260 gramos de nuestra harina favorita sin gluten 15 gramos de maizena Dos cucharadas de levadura Una cucharada de bicarbonato 180 gramos de chips de chocolate Y luego vamos a usar chocolate, el que sea nuestro favorito Con leche negro sin lactosa Que lo utilizaremos después cuando la saquemos del horno Vale, entonces principalmente lo que cambia es esa harina de trigo Que hemos utilizado en las cookies tradicionales Que utilizamos una que no tenga gluten Vale Y ya ahora la elaboración y todo es la misma para las dos Vale Vamos a poner en nuestro bol la mantequilla, la vainilla y la mezcla de los azúcares Y lo vamos a mezclar bien Que nos quede, como está la mantequilla blandita, nos va a quedar todo bien mezclado Y va a tener solo los grumos del azúcar Vale Ahora, aquí añadiríamos un huevo y lo mezclaríamos poco a poco El otro huevo lo vamos a reservar Ahora lo que vamos a hacer es ir metiendo los ingredientes secos Las harinas, la maizena, todo esto, la levadura, el bicarbonato Lo vamos añadiendo poquito a poco para que no nos salte toda la harina por la cocina Vale ¿Cuándo? Perdona, si tenemos amasadora, maravilloso Si no, ya sabemos Si no, ya sabemos, mano derecha o izquierda para los azúcares Y ya está Vale Cuando hemos acabado de poner todos los ingredientes secos añadimos el último huevo que nos faltaba Lo mezclamos bien y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser 12 bolas iguales Podemos pesar la masa y dividirlo o con un sacabocados, sacabolas de los helados Sí Haremos 12 bolas Vale Estas 12 bolas las vamos a meter en el frigo unos 30-40 minutos para que se endurezca un poco la masa Porque la mantequilla está muy caliente Perdona Sofía, siento interrumpirte, pero ¿en qué momento hemos parado de amasar? Cuando está todo bien mezclado Cuando vemos que las pepitas de chocolate no se caen o que los ingredientes son homogéneos No es todo homogénea, ya podemos parar de amasar Las metemos al frigorífico para que se endurezcan y ahora es cuando vamos a rellenarlas Sacamos los rellenos que teníamos en el congelador, hacemos un huequito en nuestra galleta, lo metemos y hacemos una bola que cubra ese relleno Vale, o sea, hacemos como un agujerito con el dedo en un huequillo, metemos la bola y tapamos, hacemos otra bola Sí, y ya lo tenemos ahí encerrado el relleno Ahora, si quisiésemos congelar las galletas, las congelaríamos así y las podríamos tener congeladas hasta tres meses Ah, vale, de cara, pues he hecho la masa o no quería hacer tantas, quiero hacer menos galletas, no 12, guardo otras 6, pues congeladas ahora Y las quiero usar otro día, las congelo ahora y luego directamente desde el congelador las podemos meter al horno Ah, vale Entonces también sería algo que nos salvaría muchos... Pues sí, 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 está muy bien Ahora ya tenemos nuestras galletas y lo que vamos a hacer es precalentar, las dejamos enfriar otra vez unas 3 horas, las podemos tener en el congelador o en el frigo Y cuando estén bien frías lo que hacemos es precalentar el horno, calor arriba y abajo, 175 grados Y en la bandeja se pueden hornear de 6 en 6 mejor Porque se van a expandir, ¿no? Sí, se van a expandir y si no se nos van a pegar todas Vale Cuando las metamos al horno estarán unos 15-20 minutos Cuando el borde esté dorado, cuando el borde esté dorado la galleta está hecha Vale Nada, y ya sacamos nuestras galletas del horno y las podemos decorar con unos hilos de chocolate del que más nos guste Muy bien, ¿es de las que se queda la masa como blandita o se queda dura? Cuando enfríen van a estar duras, pero a mí lo que me gusta hacer es cuando las vas a comer unos 15-20 segundos en el micro Se nos va a derretir el relleno que hemos metido, entonces tú vas a partir la galleta y va a salir todo tu relleno Buenísima idea Y ya si lo pones un poquito de helado o algo así, tienes un postre Espectacular Bueno, es helado, sin lactosa, sin gluten, eso ya ha adaptado Ya cada uno que ponga helado, que pueda comer Eso es ¿Y ya estarían? Ya está, es muy fácil Pues la verdad es que sí, podemos cambiar rellenos Podemos cambiar esos chips de chocolate a frutos secos también Mueces, cacahuetes Claro Marshmallows, por ejemplo, que también comentábamos antes, si a alguien le gusta También, es muy americano eso Ahora hay muchos así pequeñitos que los ponen de decoración cuando las sacas del horno y pones los hilos de chocolate Oreos Pues ponen los trocitos Galletas Oreo también Galleta con galleta Es verdad Más galletas Es verdad Bueno, no sé si has visto que ahora mismo está muy de moda los croissants rellenos de masa de galleta Sí, lo he visto también Pues entonces no pasa nada por echar una galleta Oreo en esta cookie No, para nada Que no se nos ha ido ahí la pizza Yo no he probado el croissant con masa de cookie Yo tampoco Pero me parece una bomba total Yo creo que sí, que ya es rizar el rizo Ahora, malo no tiene que estar No, al final dos mezclas buenas no pueden estar malas No pueden estar malas, efectivamente ¿Y de dónde vienen las cookies? Pues las cookies, como muchos postres que han surgido a lo largo de la historia, han llegado por un error O sea, una señora que tenía un nostal en Reino Unido De repente se olvidó comprar sus ingredientes para sus galletas Que eran, ella utilizaba cacao en polvo y frutos secos No tenía y de repente vio que tenía una barra de chocolate Y dijo, pues pruebo Pues echa esto Ella pensó que cuando pusiese el chocolate en el horno se iba a fundir Las galletas se iban a quedar sin forma Pero vio que cuando sacaban las galletas del horno estaban igual Y encima tenían ese chocolate fundido Que cuando endurecía era una galleta muy cremosa Y dijo, pues cuidado Pues que he hecho algo bien Y la quisieron comprar esa receta O sea, ella no daba su receta No había manera Hubo una importante marca de chocolate Que la dijo que por favor ponían su receta en los papeles de su chocolate En los envoltorios Y ella accedió Y le iban a pagar un dólar por cada paquete Pero no la pagaron nunca Y sí que lo hizo Sí, lo hizo Y fue la consultora culinaria de esa marca durante muchos años Y tuvo chocolate por vida No sé si el beneficio fue para ella el mejor Pero lo hizo Pobrecilla, al final la pagaron en chocolate Sí Y luego ya fue cuando se añadió la mantequilla, azúcar y las chispas de chocolate Y se han ido Ha sido un icono de la cocina Saltó del Reino Unido, Paso América Que es donde ponen Yo pensé que eran americanas No Y es cuando allí tienen el boom Que hay un montón de sabores De red velvet, de cinnamon Sí, de tarta de cumpleaños Que me hace muchísima gracia ese sabor Es como Sabor tarta de cumpleaños Ya, pero es que mi tarta de cumpleaños A lo mejor no es como tu tarta de cumpleaños Pero allí sí que es un sabor Hay un sabor Que es tarta de cumpleaños Todos los niños tienen esa tarta de cumpleaños Y hay de diferentes tipos De diferentes formas Y rellenos Pues la verdad es que muy ricas estas cookies Está bien ese truquito ahí Si queremos congelarlas Pues a ver que tiene que ser antes de hornear Si las hubiésemos congelado Sacamos esas bolas que teníamos Ahí a la bandeja de horno Y directamente Exactamente, sí Tienen que estar un poquito más de tiempo Igual un par de minutos más Pero no Las vamos a ver Como hemos dicho El borde dorado Y ya está Vale, genial Pues nada Nos vamos a hacer cookies Cada uno que se haga La que más le guste Que nos mande una foto Al 626-3262-46 Y cada uno Pues así vemos los gustos Si le han rellenado de pistacho O de crema de Kinder Que nos lo cuenten Eso Y que nos inviten Y que nos inviten Exactamente Bueno Sofía Buen día Gracias Hasta luego Vive Radio Valladolid En el 99.9 de tu EF El sector primario En Castilla y León Es un protagonista Cada mañana En Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura Y la ganadería Y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio Valladolid En Vive Radio Tienes una cita Con Robben Cutsi De lunes a viernes Desde las 6 a las 8 de la tarde Desde las 6 a las 8 de la tarde Vive la música Vive la música Vive los éxitos Vive los éxitos Vive el recuerdo Vive el recuerdo Vive Radio Con Robben Cutsi Donde vive tu música Te contamos las noticias del día Y hablamos de todo lo que pasa En cada una de las provincias De Castilla y León Mantente conectado a tu ciudad Con Vive Radio En Vive Radio Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz Te escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan de los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además es la sensación De que siempre tengo a alguien en casa Como entretenimiento Me gusta Para emocionarte Es usar transistor A todos lados Hasta dormir Vale, era un momento En el que escuchaba también la radio Y empezaba a descubrir La radio se echa en nombre Sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio ¿Y tú? ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista Sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia Descúbrelo en nuestras redes sociales Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Valladolid Vive Valladolid Corintia Reiga Estamos a punto de llegar a las 12 de la mañana Pero antes de irnos Vamos a comentar una noticia de última hora La Guardia Civil ha detenido a una mujer Como sospechosa del sabotaje Que sufrió la bodega Zepa 21 El pasado mes de febrero La Guardia Civil ha registrado en la localidad burgalesa de Roa de Duero El domicilio de la sospechosa de abrir esos tres depósitos Y derramar más de 60.000 litros de vino de alta gama Esa es la noticia de última hora que conocíamos hace unos minutos Ampliaremos toda esta información en los servicios informativos aquí en Vive Radio Valladolid Os dejamos con toda la programación de Vive Radio Volvemos a escucharnos a partir de mañana en Vive Valladolid De 8 a 12 Antes de comenzar el lunes Con la programación de verano Todavía nos quedan muchos minutos por delante Para disfrutar de la actualidad de Valladolid y provincia Hasta mañana Pasen un buen jueves Cuídense y a vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!